Buenas tardes, reiteramos el saludo y como siempre le agradecimiento a nuestro telecentro y a nuestra emisora por permitirles informarles acerca de la situación de la COVID-19 en el país y en nuestro municipio. En el caso de nuestro territorio, se procesaron 132 muestras, de ellas todas negativas, ya con este resultado acumulamos 44.437 muestras procesadas, como ustedes conocen, 557 positivas y da una positividad de 1,3. Nos mantenemos con un caso activo, reportado de cuidado, como ustedes conocen a inicios de semana. En relación a los fallecidos, acumulamos 3 en todo el enfrentamiento a la pandemia, la tasa de letalidad es de 0,5. Nos mantenemos iguales con los mismos indicadores de 513, 19 importados y 494 autóctonos. Predomina el sexo masculino, como ustedes pueden ver en la gráfica, 50,9. Y bueno, ahí se puede observar la reactividad por meses. Bueno, el mes de agosto bajó de 0,16 que teníamos ayer a partir de los resultados, 0,15, 0,45 el mes de julio y 0,51 el mes de junio. Por lo tanto, nos mantenemos con un caso activo en los últimos 15 días. Eso nos da una tasa de incidencia por 100.000 habitantes de 1,2 por 100.000 habitantes. Y bueno, en relación a la pesquisa, se pudieron detectar 15 casos. Y una vez más, reiteramos, a todas las personas que no esperar a que vaya el personal de salud a pesquisar en cada una de las viviendas. Y que bueno, ya una vez que se puedan sentir síntomas o signos subjetivos de esta enfermedad, pues acudir a nuestros consultorios, el médico y la familia. Y por supuesto, a los cuerpos de guardia de atención a personas con sintomatología subjetiva de COVID. Nos mantenemos con el control de foco de este viajero, que como ustedes conocen, en la primera muestreo que hicimos de PCR, pues dieron negativo los 34 contactos de este viajero. Bueno, por supuesto, están a la espera del cumplimiento de los restantes PCR que le haremos a esta persona. Por lo tanto, tenemos que seguir insistiendo en el cumplimiento de las medidas que sabemos que son efectivas y todas las conocemos. Nasobuco, sustancia desinfectante, distanciamiento físico, quedarnos en casa. Todas estas medidas siguen siendo hoy de las que debemos acompañar junto con la vacunación de las tres dosias de ALA. Pues seguiremos alejando esa posibilidad de que podamos tener personas contagiadas con la COVID en nuestro territorio. Una vez más, reiteramos y le decimos que mantengámonos informados por los canales autorizados. No generemos informaciones sin la suficiente veracidad. Sigamos cumpliendo estrictamente las medidas que están contenidas en esta etapa. Aclarar también, hay muchas personas que nos escriben o que se comunican con nosotros en relación a los traslados desde y hacia la Isla de la Juventud, Habana, Isla de la Juventud, Isla de la Juventud Habana. Decirle que los vuelos que se mantienen son sanitarios y que las fechas están en correspondencia. Sabemos que, tentativamente informados, que a mediados del mes de agosto y a finalizar agosto, pues podían producirse vuelos planificados con el objetivo de poder resolver a un grupo de personas que, por supuesto, han viajado por motivos de esta causa a la capital y, por supuesto, que estaríamos trayendo. Pero realmente no hay una fecha exacta ni tampoco hay, volvemos a reiterar, listados para las mismas. O sea, son personas que, de una manera u otra, han ido a resolver situaciones de salud a la capital y, bueno, pues esas personas ya retornan y, en la medida de la disponibilidad de personas que tengamos para cubrir con las capacidades que tenemos en estos momentos de los vuelos pequeños que están viajando al territorio, pues se producirían los vuelos hacia y desde la Isla de la Juventud. Queríamos reiterar porque son de los elementos que más nos preguntan en nuestras intervenciones, en los mensajes que nos mandan y esclarecer un poco sobre esta situación. O sea, que la fecha tentativa de los vuelos dependerá de las situaciones en relación a las altas y a los turnos que tengamos en La Habana y, a partir de ahí, por supuesto, haremos las coordinaciones. Y, bueno, si hay otros espacios, pues seguirán cubriendo de acuerdo a las prioridades. Recordar que las prioridades después del personal, o sea, del personal propio de cuestiones sanitarias, están las personas que, por una manera u otra, vienen desde el exterior, o sea, las personas de inmigración, y después, posteriormente, algunos asuntos o casos que podríamos estar resolviendo a partir de la situación compleja que tengan en uno u otro lugar. Por lo tanto, pienso que debe ser la manera en que la población conozca de cómo vamos a efectuar esto. Como siempre les digo, cumplamos con disciplina todas estas medidas porque a la medida que con disciplina impongamos el cumplimiento estricto de estas medidas, pues se irá acercando el éxito. Por lo tanto, disciplina, transparencia, solidaridad, unidad, hará que con la responsabilidad individual, la suerte de todos, estén buenas manos. Muchas gracias. 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 Gracias.